Nada, la afición siempre me muestra su cariño. Yo no tengo hechos, palabras, agradecimientos para la gente. A veces me pregunto por qué tanto cariño, pero bueno, nada. Creo que trato de dar lo mejor y cada vez que entro a la cancha trato de defender a muerte esta playera. No es solamente por la anotación. Yo siempre trato de entregar al máximo. Puedo jugar bien, puedo jugar mal. Trato de dar lo mejor dentro de la cancha. Hoy me toca ser suplente. Yo lo dije, lo que me toque es jugar, trataré de hacer lo mejor y trataré de apoyar al equipo. Y de esa manera trato de trabajar día a día. Me debo mucho a esta profesión y cada día quiero ser mejor profesional. Yo no exijo nada. Yo trabajo día a día y acato órdenes de un técnico muy sabio, un técnico que realmente tiene una carrera impresionante. Entonces yo no puedo pedir titularía. Yo lo único que tengo que hacer es trabajar, nada más.